¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y os traigo una review, una review de un jugador que es pura potencia. Es bastante económico, creo que cualquiera puede comprar este jugador, no es muy caro. Y se llama Iñaki Williams, juega en la liga española y si os parece, vamos a verlo. Bueno, pues ya lo estáis viendo, ¿no? Iñaki Williams, como decía, juega en el Atleti de Bilbao, es nacionalidad española. Y bueno, yo creo que es un jugador muy completo y además que para que os va a venir muy bien lo podéis compenetrar con un montón de jugadores, ¿vale? Os puede hacer link con un montón de jugadores e incluso de otras ligas, ¿vale? Son cosas buenas y cosas a destacar de este jugador. Su valor actual ahora mismo en Playstation 4 son unas 30.000 monedas, poco más o menos, ¿vale? Lo podéis sacar quizás un poquito más barato. Yo lo he estado viendo y 29.000 monedas en compra ya, ahora mismo estaba. Y bueno, pues aquí os presento un poquito la ficha del jugador para los que no lo conozcáis y para los que lo conozcáis. Bueno, yo os voy a decir, pues eso, ¿no? Pues las cosas buenas y malas o no tan buenas que tiene este jugador. Pura potencia. Ya sabéis que en este juego, pum, pelotazo para adelante, corre, 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 tira y gol, ¿no? Bueno, pues Iñaki Williams viene perfecto para todo esto, ¿vale? Así es que a los que os guste correr con el balón, os viene bien. A los que os guste centrar, también os viene bien. Porque recordemos que Iñaki Williams tiene 1.86 de altura y además tiene 81 de físico, que ahí es nada, ¿no? O sea, un jugador que tiene, vamos a recapitular un poquito, 94 de ritmo, 81 de físico, 1.86 de altura. Y encima, a los que nos gustan las filigranas, pues también os viene bien. Porque tiene 4 estrellas en filigranas. Sus carencias, sus cosas malas, bueno, pues yo diría que es esa pierna mala de 2 estrellas. Que, bueno, pues hace que quizás en algunas ocasiones no tire lo bien que debería de tirar, ¿vale? Pero bueno, si os acostumbráis a tirar con su pierna buena, bueno, pues yo creo que no tendríais que tener ningún problema, ¿vale? Tira con la derecha, ¿vale? Así es que es diestro este jugador. Bueno, ya veis que a mí me tocó, ¿vale? Yo no tuve que hacer nada. Así es que, bueno, encantadísimo, ¿vale? De ahorrarme esas 30.000 moneditas. Y, bueno, pues ya estoy viendo un poquito ahí los números, ¿no? Que voy con él. Porque, bueno, yo supongo que seguiré jugando bastante tiempo con él. No soy mucho de cambiar. Me encanta. Iñaki Williams es un jugador conocido por todos ya desde hace tiempo, ¿vale? Vamos con esos detalles. Bueno, yo le tengo puesto cazador, ¿vale? Ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver, ¿vale? Yo le tengo puesto cazador. Juego con dos delanteros siempre. Me gusta jugar con dos delanteros siempre. Y, bueno, pues poquito más, ¿no? Vamos con los detalles y los atributos. Bueno, ya habéis visto, ¿no? La aceleración y la velocidad. Que encima con esa carta de cazador, pues se incrementa muchísimo. Más y llega prácticamente a tener 100, ¿no? De velocidad. O sea, directamente, ¿no? Porque le sube más 6 y más 5. La aceleración y la velocidad están bastante bien niveladas. Así es que, bueno, perfecto, ¿no? El tiro tiene una posición de ataque buenísima. Ya lo vais a ver porque es un jugador... No es como... Bueno, ya os mostraré más adelante algún otro review de algún otro jugador que estoy haciendo también. Su presentación en el campo es buenísima, ¿no? Porque siempre está predispuesto a salir corriendo. Siempre está bien colocado. Siempre está bien posicionado. Y siempre está pensando en el gol, ¿no? Así es que, bueno, su posición de ataque es fabulosa. La finalización, ya digo, ¿eh? Con la carta de cazador, además, que le sube 10, bueno, pues serían 89. Está bastante bien. 79 ya... Yo creo que considero que es bastante bueno el tiro, ¿vale? Si no sois de tirar desde fuera del área, que sea colocar, que sea no sé qué, no sé cuántos... Bueno, metiéndoos dentro del área, quiero decir que no vais a tener ningún problema con él porque es fabuloso, ¿vale? O sea, sin más. Su potencia de tiro es brutal, ¿vale? Es bestial. O sea que eso ya lo vais a poder comprobar si me hacéis caso y os ficháis a este jugador para una BBVA, ¿no? Para una liga española, perdón. Eh, bueno. Eh... Tira también bien de volea. Ya vais a ver luego los goles, ¿vale? Quizás, bueno, su problema lo tienen los penaltis. Pero yo creo que los penaltis es un poco fortuna, ¿no? Porque todo el mundo lo que hace es mover un poco el joystick y a ver a dónde va, ¿no? O sea, la mayoría de la gente lo hace así y no vais a tener problema tampoco con eso, ¿no? En los pases que quizás no sea muy bueno, bueno, pues es cierto. Pero fijaros que en realidad lo que le falla más es la precisión en falta y el pase largo. Que quiero decir que precisión en falta, bueno, con este jugador no se os ocurrirá tirar una falta, ¿no? Quiero decir, hombre, por poder meter, podéis meter, ¿no? Pero yo no lo haría, ¿vale? No lo intentaría. Hay jugadores específicos que son para eso. Iñaki Williams no es uno de ellos. Eh... Los regates va bastante bien. Quiero decir, no vais a tener ningún problema, ¿vale? Pese a que igual veis ahí 78 y otros jugadores que tienen muchísimo más de regate, no vais a tener ningún problema con él. Eh... En defensa es que tampoco os va a hacer mucha falta, ¿no? Es delantero que queréis. Y sobre todo, bueno, pues ese físico, ese salto 88. Eh... Tiene buena resistencia, tiene una fuerza brutal, incluso agresividad también. Bueno, pues lo hace un jugador fantástico. Y vamos por último con los rasgos que tenemos que... Bueno, pues es un jugador de hierro, ¿vale? Que no se lesiona. Tiene el regate rápido, tiene tiro con el exterior. Podéis tirar con el exterior también. Eh... Jugador de equipo y vaselina, ¿vale? Que las vaselinas, por cierto, las vaselinas las hace espectacularmente bien. Así es que, bueno, este es el jugador que os presenté. Y sin más, yo creo que... Yo creo que está todo más o menos dicho, ¿vale? Sobre este jugador. No vais a tener ningún problema con él, os lo aseguro. Es buenísimo. Marca un montón de goles, ¿vale? Eh... Juega prácticamente solo. No, eso tampoco, ¿vale? Eso tampoco, pero lo tenéis que manejar vosotros. Pero bueno, yo en estos 50 y algo partidos que he jugado con él, os voy a dejar los mejores golitos que he metido con él, ¿vale? Estamos empezando el juego. Todavía me queda a mí también mucho que aprender, ¿vale? Muchas historias que... Hay un montón de... De cosas, ¿vale? De regates, de combos, ¿vale? Que estoy practicándolos todavía, ¿vale? Y que no es plan de enseñaroslo ahora malamente mal, ¿vale? Pero bueno, ya os los enseñaré más adelante. Seguro que metemos goles mucho más increíbles. De todas formas, estos goles son buenísimos, ¿vale? Así es que espero que os gusten. Dejar ahí un like si os gustan este tipo de reviews. Darle a la campanita, suscribiros, tal. Y seguiré subiendo muchas más reviews de estas. Aparte, bueno, que prometo subir también tutoriales, ¿vale? Si tenéis alguna duda, cualquier duda, cualquier cosita, y os puedo ayudar, ¿vale? Dejadme en la caja de comentarios. Y yo intentaré echaros una mano en lo que pueda, ¿vale? Nos vemos, chavales. Un saludito. Agur, agur, agur. Agur, 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 agur. So can we talk about it? I'm sorry for the things I said. I was trying to get in your bed. So can we talk about it? You didn't have to walk away. I think about you every day. I was wrong. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!